Tócame Esta tarde se me va Tócame Si te vas a salvar el día Y tú escuchas lo que yo digo Me siento que tu amor, tu beso no es suficiente Y si creas en mí No piensas que tu amor Que tu amor Tengo nada más que un amor Let me diré No, I, I need a miracle I need a miracle It's more than physical What I need to feel from you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!